Bueno, mi nombre es Daniela Bustos, yo estoy participando de estas jornadas, bueno, en parte en la organización, ya que estoy coordinando un proyecto integrador del Programa Nacional de los Territorios, un programa del INTA a nivel nacional, y yo coordino un proyecto que toma la temática de valor agregado y de comercialización de estrategias comerciales. Entonces, nosotros, bueno, lo que apuntamos en estas jornadas es poder compartir experiencias de todo el país, si bien la mayoría son de la zona de la región pampeana, pero hay otras experiencias en el interior del país que también han podido avanzar en estos procesos y que nos interesa compartirlos y descubrir, bueno, cuáles son los obstáculos y las fortalezas de cada uno. Bueno, dentro del Programa Nacional, nosotros trabajamos el agregado de valor, pero bueno, hay como una idea general de que el agregado de valor, en el común de la gente, que significa más o menos la industrialización de un producto de una materia prima, es decir, es la materia prima cómo se va transformando en un producto más industrializado, y entonces cómo en ese proceso, en esa cadena, digamos, de pasar de una materia prima a un producto industrializado, por ejemplo, de un durazno a una mermelada, todas esas etapas cómo se va agregando valor a ese producto que era el durazno originalmente, a una mermelada, entonces cómo va aumentando ese valor. Pero hay otros, digamos, otros atributos que también tienen que ver con el valor agregado que se relacionan con los intangibles, digamos, con lo que no se puede tocar o no se puede ver directamente, ¿verdad? Como por ejemplo, el concepto del valor de las producciones agroecológicas, digamos, producciones que tienen que ver con cuidar el medio ambiente, con cuidar la fertilidad natural de la tierra, cómo producir una fruta, este mismo durazno, cómo producirlo de forma agroecológica sin un producto químico, sin herbicidas, sin insecticidas, sin fertilizantes agroquímicos, sino respetando las leyes de la naturaleza. Ahora, ¿cómo mostras vos que este durazno ha sido producido con ese manejo, con esas tecnologías, a diferencia de otro durazno que se produce con una tecnología convencional, ¿no? Entonces, creo que también está ese desafío de decir cómo mostramos, cómo valoramos, valorizamos, ponemos en valor esos atributos que también hacen al valor de los productos, ¿no? Entonces, o por ejemplo, los procesos organizativos que se dan detrás de esas tramas productivas de agregado de valor, que, bueno, que tienden también a que durante esa transformación del producto, si se quiere, esa transformación de algunos productos, cómo el desafío de que esta renta, de la diferencia de ese valor del producto, pueda quedar en realmente los productores o en la gente que ha puesto más esfuerzo, más trabajo, ¿no? Muchas veces decimos nosotros, bueno, el productor recibe por la venta de su durazno, de sus productos, muy poco precio, digamos, y sin embargo ese producto cuando se lo transforma recibe un precio exorbitante. Esa diferencia de ese valor entre el durazno y la mermelada, por volver al ejemplo, muchas veces se lo llevan los empresarios, las distribuidoras o las comercializadoras, que también son importantes, pero, bueno, cómo hacer más equitativa esa renta que va en esa cadena y que pueda quedar un poco más en la gente que lo produce, ¿no? Entonces, también es otro desafío que es un desafío organizativo que nos puede ayudar a ser más equitativos en esa distribución del valor. Creo que, bueno, que ahí está también otro concepto de valor agregado que hace a también nuestros desafíos como institución para profundizar y fortalecer, ¿no?, investigar y ver también cómo algunas experiencias logran, por decir, una comercialización más justa o una distribución más justa de esa renta para los trabajadores que están participando en esa trama, ¿no? Bueno, esos también son desafíos nuestros como programa nacional. Gracias. 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 Gracias.